Somos tu voz. Nos complace mucho volver a recibir en este espacio a la doctora María Vicky Zabaleta. Ella es infectólogo, es también miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Así que doctora, es un gusto recibirla y poder compartir estos minutos con usted. ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias Vanessa por la invitación y por la información a la población. Bueno, y hacemos este contacto con usted doctora a propósito de esa emergencia sanitaria que vuelve a declarar la Organización Mundial de la Salud a propósito de la propagación de casos del M-POX o lo que conocemos como la viruela símica o la viruela del mono. Ciertamente no es la primera vez que ocurre, ya en 2022 también se hizo una alerta de emergencia sanitaria por esta misma patología, pero ¿qué es diferente ahora y por qué hay tanta preocupación doctora? Mira, diferente hoy es porque el virus mutó, mutó por hacer tanta transmisibilidad entre los humanos y ahora tenemos un clado diferente que es, el primero que teníamos o el que se hizo la emergencia sanitaria en el 2022, era un clado más específico de los animales, de los monos, ¿verdad? Y no era tan transmisible en los humanos. Hoy el que está haciendo la alerta de piel lógica es un clado diferente, mutó porque se acostumbró un poco más a los humanos, aprendió de nosotros debido a que se transmitía de persona a persona y aprendió a transmitirse y a enfermar a las personas. Porque adicional, el anterior no enfermaba tanto, el de ahora sí es un poco más agresivo, tiene una tasa de mortalidad un poquito más alta. Entonces, pues mira, yo realmente pienso y creo que es una alerta de piel lógica que no se debe haber quitado 100%. Los países tenían que haber estado pendientes de esto, entonces que una vez que se quita la alerta de piel lógica y sabemos y entendemos que una alerta de piel lógica por un ente como la OMS, pues los gobiernos tienen que, o sea, la finalidad y el objetivo de esto es que los gobiernos tomen dinero presupuesto para estas enfermedades. ¿Para qué? Para vigilancia, para tratamiento, para evaluación de pacientes, o sea, para todo esto y para disminuir y cerrar los brotes, hacer bloqueos del dolor. Una vez que se quitan las alertas de piel lógica, pues por supuesto, pues todo el mundo pensó, no, mira, esto es nada más de África, África que se encargue de su problema. Resulta que hoy no es tan así, hoy un virus puede estar en China y en menos de 24 horas estar en el otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, digamos hoy es en África que estamos hablando de este virus. Entonces, hoy es diferente eso, hoy tenemos que tener precauciones y adicional, informar a la población cuáles son los síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que los síntomas más importantes son en la piel y son lesiones que comienzan siendo como unos picajes de zancudos y finalmente terminan siendo, pasan por una fase vesicular que es unas pepitas con agua, ¿verdad? Y finalmente terminan siendo postras, una enfermedad muy contagiosa en el tiempo en el cual las lesiones están activas. Y adicional, hoy todavía no sabemos cuánto tiempo tiene que estar en aislamiento el paciente. De hecho, la recomendación es que una vez que haya un paciente con lesiones en piel, hasta que la última lesión no esté, se haya caído la postra y esté saliendo la piel normal, todavía debe estar en aislamiento. Incluso se habla que el aislamiento sexual, porque es una enfermedad que su transmisión más importante o la que hemos visto más ha sido sexual. Sin embargo, también se transmite por vía aérea, por las botas. Si uno está con una persona que tiene un poco de frente y está hablando sin tapabocas, pues se le puede transmitir. Y se va a transmitir porque nosotros no tenemos inmunidad para esta enfermedad. Bueno, hoy la recomendación es que si una persona ha tenido en Fox al menos 12 semanas después de eso, no debería tener relaciones sexuales. Entonces, pues bueno, es una información que en general necesita la población, porque nosotros necesitamos, si hay un caso, hacer el bloqueo de ese caso. Están escuchando a la doctora María Vicky Zabaleta. Ella es infectóloga, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Usted bien lo decía, doctora, pudiésemos decir que su foco, su epicentro está en África. Sin embargo, por ejemplo, Suecia ya confirmaba el primer caso de viruela del mono. En China han reforzado los controles en las fronteras para evitar la propagación de este virus. Y en el caso de América Latina, nosotros, o yo le pregunto, porque obviamente hasta ahora no ha habido casos. En 2022 sí hubo por lo menos en 31 países y territorios, según el reporte que hacía la Organización Panamericana de la Salud. Usted bien decía que esa alerta quizás nunca debió ser levantada, pero qué tanto pudiésemos haber aprendido en América Latina o cuán preparado se pudiese estar para hacer frente a la tensión y contención de nuevos casos. Mira, por ejemplo, tendríamos antivirales. Yo diría, bueno, si se trabajara en eso. Hoy, por ejemplo, en Venezuela no tenemos antivirales para esta enfermedad. Tendríamos vacunas, probablemente. Digamos que trabajar en eso es lo más importante. Venezuela hoy no tiene estas dos cosas, pero sí tiene vigilancia. Y de hecho, si hay un caso, nosotros podemos mandar las muestras para el Instituto Nacional de Higiene. Y ahí perfectamente hoy, de hecho, ayer tuvimos una reunión con ellas para evaluar esto. Pueden evaluar que sea en pox y adicional que es el clado. O sea, pueden dilucidar si es el clado que está ahorita siendo más agresivo. Entonces, bueno, esa parte sí tenemos. ¿Qué muestras se deben tomar? La muestra que se debe tomar es de la piel, la costra preferiblemente, y enviarla en un medio de transporte para virus. Eso es muy importante. Bueno, eso podemos mandar en cualquier... Eso es más para el personal de salud, obviamente, para los médicos. Y adicional, pudieras tomar una muestra de la garganta. Porque, bueno, ahí también se aloja allí. También tiene que ser con un medio de transporte para virus y debe ser tomado con un sopo para virus. Hoy Venezuela sí hace vigilancia para el sops. Lo ideal sería diagnosticar lo más temprano posible un caso, si lo hay, si llega de viaje. Entonces, yo diría que hoy deberíamos estar muy pendientes de todas las personas que vengan de las zonas en donde ya hay casos, ¿verdad? Y ya pronto vamos a tener en Europa, es lo por seguro que en menos de una semana vamos a saber de casos. Entonces, deberíamos estar muy pendientes de las personas que vienen de viaje con estos temas. Porque a veces incluso ha pasado que en los países en donde ya hay casos, pues las personas no están como tan en alerta. A veces llegan al país y aquí si está la alerta y dicen, bueno, pero aquí son como exagerados. Así pasó, por ejemplo, con COVID. Aquí son como exagerados. Y resulta que, bueno, la exageración tiene una razón de ser. Limitar el brote. Limitar lo más posible al brote. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Y por qué tenemos pacientes de alto riesgo? Es importante saber quiénes son los pacientes de alto riesgo. Todos los pacientes que sean inmunosuprimidos por cualquier razón, porque tengan cáncer, porque tengan tratamientos inmunosupresores, como por ejemplo los pacientes asmáticos, artríticos, que están con tratamientos con esteroideos. Estos pacientes son de alto riesgo. Las embarazadas son pacientes de alto riesgo para complicarse y para morirse con esta enfermedad. Entonces, bueno, estos pacientes deben de tener cuidado en estar en conglomerados. Esto es no solamente para ENPOX. Todavía tenemos COVID, tenemos influenza. Hoy tenemos varios casos de influenza que también se transmiten por vía aérea. Entonces, la recomendación, al menos para las personas de alto riesgo, si van a estar en conglomerados, utilizar su tapabocas. O sea, idealmente en el 95. Doctora, en el caso de ENPOX, usted ya nos decía esa manifestación o ese signo que hay en esa expresión cutánea. Pero más allá de eso, ¿hay otros síntomas que acompañen esta patología? Sí. De hecho, al comienzo, es una enfermedad como cualquier virus, que uno dice una gripe normal, los pacientes dicen una gripe normal. Fiebre que no es tan alta usualmente, dolor de cabeza, malestar general. Pueden haber incluso dolores musculares. Bueno, esto nada hace diferencia con cualquiera de los otros virus, incluyendo, por ejemplo, tengo el que tenemos en el país. Entonces, ya después pueden aparecer las lesiones, pero es importante saber que no necesariamente hay muchas lesiones. Y si la enfermedad fue transmitida de forma sexual, las lesiones pueden ser solamente en el área genital. Y las personas pueden pasarla incluso como desapercibidas o las pueden, si hay personas que sufren de herpes y que hacen herpes a repetición, las pueden confundir con herpes, porque hay una fase de las lesiones que se puede parecer al herpes. Entonces, hay que tener mucho cuidado a las personas que hoy tengan enfermedades y que tengan lesiones en el área genital, también puede ser en pox. Y más todavía si son personas que no han utilizado preservativo, aunque el preservativo no es 100% confiable, porque las lesiones no solamente son en el área genital en donde vas a tener las relaciones sexuales, sino en todo el periné, ¿verdad? Y eso se puede transmitir igualmente, aunque tengas el preservativo. Si personas que tengan relaciones con diferentes personas, pues tienen un alto riesgo, o tienen un riesgo aumentado de transición de la enfermedad. Es la doctora María Vicky Zabaleta quien conversa con nosotros, infectólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Ya para ir concluyendo, doctora, ¿cuál sería la diferencia principal entre los síntomas de la viruela humana y el en pox? Y por otra parte, bueno, usted nos hablaba, ¿no? La vacuna, evidentemente, es la principal herramienta para la prevención, pero si de tratamiento hablamos, ¿cuál es el que aplica para esta patología, para este virus? Mira, hoy para Venezuela no tenemos el antiviral. La verdad, hay que cuidar las lesiones, porque las lesiones se pueden complicar, se pueden infectar, se pueden sobreinfectar con una bacteria. Y se han visto casos en donde estas lesiones son muy graves. Y, de hecho, han muerto pacientes por lesiones muy avanzadas y en donde se hacen fáciles. Entonces, es importante la limpieza con agua y jabón de las lesiones y poner algún antiséptico en la zona. Si esa zona se pone roja, bueno, por supuesto que si hay un caso de en pox, necesariamente tiene que consultar al médico. Idealmente que sea el médico infectólogo es lo ideal. Aunque sabemos que no en todas partes hay médico infectólogo, pero al menos el médico general, el que está en el ambulatorio, si nosotros tenemos la sospecha, que es un en pox la lesión, debe consultar al médico porque uno de los objetivos más importantes es cerrar, o sea, bloquear el bronce. ¿Cómo lo bloqueamos? Bueno, aislando a ese paciente, si lo diagnosticamos como en pox, ¿verdad? Entonces, aislamos al paciente y buscamos todos sus contactos para poder dilucidar si tienen o no en pox para aislarlo, para tratar de que el brote no sea tan grande si lo recuperamos rápidamente. Entonces, tratamiento, mira, tratamiento sintomático para la fiebre, de cetaminosén, algún analgético si tienes dolores musculares, pero para las lesiones, cuidar bien esas lesiones, limpiarlas con agua, jabón y algún antiséptico, y si eso sale de las manos, pues por supuesto, se supone que este paciente ya está en control con su médico. Doctora, no sé si quiere compartir con nosotros algunas coordenadas donde, bueno, puedan tener información o aclarar dudas. Sí, en Instagram, arroba, yourpediatra, pueden hacer las preguntas. Yo espero hoy a colocar alguna información de importancia para la población en el Instagram, porque sí me han preguntado bastante por el WhatsApp, pero por el WhatsApp me vuelven loca, porque es más fácil por yourpediatra. Que, bueno, que en general las preguntas son las mismas, cómo se transmite, cómo sé yo que lo tengo, qué hacer si lo tengo, todas esas preguntas puntuales, porque también depende del sitio donde viva, ¿no? En Caracas es muy fácil porque, ajá, podemos ir, entre comillas, rápidamente al Instituto Nacional de Higiene, pero si estamos en el interior del país también hay sitios en donde se toman las muestras y donde se pueden controlar las personas si es que llegue a haber algún caso de importancia. Y si vienen de viaje las personas, si nosotros tenemos familiares que vengan de Europa, bueno, mucho más de África, pues por supuesto hay que estar muy en ojo, porque en ese dión, por supuesto, si la gente no usa el capabocas, él se transmite por vía aérea también. Doctora, ya para concluir, le voy a hacer una pregunta que quizás sea personal, ¿no? Pero ocurre así con muchas cosas, pero creo que en el campo de la medicina aún más. Porque puede que haya muchas cosas que ustedes hayan estudiado, que hayan estado en los libritos, pero eran algo quizás anecdótico, histórico, pero de un tiempo para acá uno ve lo que les ha tocado, bueno, no solo tratar, sino también casi que volver a descubrir, como en el caso del COVID pasó en su momento con el ébola, ha pasado con el virus de este Mpox, la viruela símica o la viruela del mono. ¿Qué es lo más, no sé si decir sorprendente, que le ha tocado tratar en esta especialidad de la infectología en los últimos tiempos? Mira, en realidad me preguntas hoy y yo creo que disteria. Disteria ha sido lo más sorprendente. Yo leí eso en los libros en 1960 y yo estaba, no, mira, la primera disteria que yo vi que es de librito, de escrita perfectamente como en el libro, como la estudié, yo decía, por Dios, ¿cómo es posible que nosotros hoy una enfermedad que tiene vacuna, que es una vacuna barata, que es una vacuna que tiene el sistema público de salud, ¿cómo es posible que yo esté viendo hoy una disteria? Realmente, más allá de un paciente complicado o no complicado, haber visto un caso de disteria, hay muchos casos porque tuvimos un brote de disteria, fue altamente sorprendente para mí realmente. Doctora, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y un abrazo, que tenga feliz día. Muchas gracias, Vanessa, feliz día. Igual para usted, la doctora María Vicky Zabaleta con nosotros, médico infectólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. 05-2331-isha. 05-no CNN-BCANO. 05-26-119-4230. 05-26-3532. Ulté en la conciptaje de la tensión, 05-26-19 poi taking 20 years. 05-26-15 pas 마음에 va extremer,